Bien, sin editar voy de camino a la contable y es importante que tú tengas todas tus cuentas al día, que tú sepas cuánto dinero está entrando, cuánto dinero sale de tu cuenta, cuánto dinero tienes para invertir, que tú tengas bien claro y bien definido lo que tú quieres hacer, que hagas una estrategia con tu contable, que tú sepas exactamente al dedillo, que tú sepas cuántos centavos entran y cuántos salen. Si tú quieres administrar, emprender, invertir, desarrollarte, ser un empresario, tú necesitas tener tus cuentas personales y necesitas tener cuentas de negocio. Eso aparte, siempre tenlo aparte, que tú tengas tu cuenta comercial y tu cuenta personal totalmente separadas para que tú no vayas a desangrar tus negocios utilizando dinero para darte lujos que posiblemente no te tienes que estar dando en este momento. Así que yo espero estarte ayudando con esto. Mucho éxito.